Hola y bienvenidos a todos a Star Wars SP. Y antes de empezar el vídeo os quiero recordar que un buen like o un buen comentario ayuda al canal a seguir evolucionando e ir mejorando día a día así que nada después de que hemos comentado esto empecemos ayer mismo se ha filtrado el título del episodio 8 que sinceramente creo que no la van a meter con queso con la próxima película y se llama la caída de la red de la resistencia de la resistencia me suena que van a hacer un remake de la primera trilógica pero dos nuevos personajes y con entre comillas una nueva historia me parece un poco raro que el título que se ha filtrado sea ese le doy sólo un 60 por ciento de veracidad aquí como podéis comprobar con el nombre y ha salido en un vídeo que no es lo he sacado de un apodo de un vídeo o sea que no ha sido algo hecho y sinceramente si este es el título la película me la veo un poco del imperio contra ataca y el retorno del Jedi ya como hicieron con el despertarle a la fuerza del episodio 4 y del episodio 5 hicieron un botijo y no lo pusieron en bandeja sinceramente si nos van a meter algo así juro que no pienso ver la siguiente película porque sería ver algo muy igual no se están metiendo lo mismo pero con nuevos efectos bueno entre comillas nuevos efectos especiales mejores efectos especiales mejor dicho y lo que es en este caso una historia que de momento no no está cuajada no es es muy de la primera tecnología nos meten en un universo sin explicar ni tan siquiera qué ha pasado sólo sabemos que hay un malo que hay otro malo que es por decirlo es inferior que al otro y que están haciendo maldades punto que han destruido ahora mismo a la república destruido lo único que han hecho es destruir cinco planetas de un sistema pero que sigue la república lo único por lo menos ahora mismo no tiene armada no tiene poder militar y sinceramente es que el título dicen la caída de la resistencia es un poco cuando lo pienso me sale la batalla de ojos cuando a la resistencia se la dispersa por el universo y un poco también de del retorno del Jedi en la batalla de ella digo de llavín de endor cuando parecía que iban a perder y les iban a destrozar no es un poco así lo estoy viendo yo y no me gusta la idea está tomando ver en la película evidentemente ver en la película aunque da un año todavía pero ver de la película a ver qué nos pone sin si es algo un botijo del episodio 5 episodio 6 no pienso ver el episodio no ya me pueden poner oro y mono porque no lo voy a ver para ver eso cojo me veo las percuelas o mejor mejor dicho la trilogía original y no veré y no perderé tiempo y gastaré menos dinero porque irte al cine a ver la primera el primero cuesta cuesta tu dinero y según en donde estés te cuesta más o menos según si estás en un pueblo una ciudad o en la capital que creo que un amigo me contó que ahí en la capital le costó 15 euros conseguir la entrada no sé si es cierto pero bueno es lo es un dato que a mí me manda en fin vosotros qué opináis sobre este nuevo título porque es algo también por ejemplo me molesta porque no es un título aparte que te da a entender qué y van a repetirlo o sea van a repetirlo hay escenas filtradas y sobre escenas pero tanto pueden ser verdad como puede ser mentira igual a lo mejor lo que yo estoy contando no es ni tan siquiera la verdad pero es que ha salido en la ha salido y lo tengo que contar y encima no de forma en el episodio 8 se llamará tal no hay un vídeo donde se le pone nombre al episodio 8 estamos la caída de la resistencia así que nada opinar por favor en los comentarios vale y si lo veis y darme vuestras opinión porque yo también estoy un poco aquí mosqueado porque si me van a poner otro de force of the week and finalmente me encantó la película ya lo dije me entretenido y me diverté y me animó mucho a abrir este canal si no no lo hubiera abierto ver otra vez de star wars una nueva película tal me animó hasta para abrir un canal para ver sobre ella porque es un tema que me encanta pero también hay que decirlo las cosas son claras no me vas a meter pan con semillas sí mala referencia a una cosa que sí es así que nada os dejo ya y pasad un buen día sí sí sí